En el módulo final dedicado a la metodología de archivo y gestión documental, es importante que revisemos el método archivístico. Objeto del método. Son los archivos entendidos como conjunto de documentos los que centran la atención de esta disciplina, convirtiéndolos en su objeto, aunque no olvidan las materialidades del continente, los edificios, las instalaciones, por cuanto tienen que ver con la conservación de aquellos. Finalidad. Es el servicio de los archivos a la sociedad, ofrecimiento de la información ya sea a las instituciones productoras o a cualquier tipo de ciudadano. Método archivístico. La archivística se ha establecido una metodología propia de acuerdo a la formación de unos principios aceptados, con generalidades y comunicados a través de un lenguaje propio basado en una terminología específica. Esta metodología y ese lenguaje propio la identifican y la distinguen de otras ciencias o disciplinas afines. La metodología o el método archivístico lo constituyen todos los procesos y tareas llevadas a cabo por el archivero para conseguir el fin que pretende. Reconocer, recoger, conservar, organizar y servir la documentación. Estas serán pues las funciones básicas de todo archivo. Veamos ahora las etapas que le componen. Etapa prearchivística, recogida de la documentación. Archivística, conservación, organización y servicio de la documentación. El servicio, que no es otro que facilitar información, precisa inevitablemente la descripción materializada en los distintos instrumentos elaborados para este fin. Son por tanto organizaciones y descripción las dos tareas esenciales del quehacer específico de un archivista. En el área de la organización existe una primera etapa que abarca la clasificación, seguida en el área de descripción de un inventario. Después viene un segundo momento muy importante en el área de organización que abarcaría la ordenación, seguida en el área de descripción por la catalogación. Por lo tanto, las etapas serán organización y descripción, clasificación y ordenación, inventariación y catalogación, que corresponden a seis conceptos fundamentales que se identifican con unas funciones y operaciones claramente distinguidas que dan lugar a una metodología también diferenciada y propia de la gestión documental.